Kevin Macri, compañero de Yao Cabrera dio detalles sobre el accidente doméstico que sufrió el youtuber al caer desde un tercer piso en el día de ayer. Dio su testimonio sobre lo sucedido en diálogo con Juan Echegoyen para Mitre Life. Comenzó relatando cómo sucedió el accidente. Luego dijo que lo primero que hizo después de que estuvo unas 7 u 8 horas inconsciente fue preguntar si iba a pelear. Él está con la cabeza 100% metida con la pelea con el chino Maidana, contó Macri. Y agregó, estamos preocupados porque además de la costilla que tiene medio fisurada, también estamos esperando un estudio de los golpes en la cabeza porque la caída fue bastante alta, entonces tienen que evaluar todo. Y nos preocupa el estado de situación con la pelea para Dubai porque él se está entrenando. Esto cayó como un balde de agua fría porque era algo que no nos veíamos venir. Además, concluyó llevando tranquilidad a los seguidores del youtuber, riesgo de muerte no tiene, pero al haberse caído de tan alto, está esperando un resultado de la cabeza, es muy importante lo que digan los médicos porque está grave en cuanto a lesiones. Por eso creo que los medios interpretaron que estaba grave porque no sabíamos en qué estaba todo.